Este día es pelindoroso que estamos disfrutando y gozando aquí en Palma de Mallorca, bueno pues viene a colación y a presentar a ustedes otro de los edificios históricos, monumentales que hay aquí en Palma de Mallorca. Amparo Álvarez de nueva cuenta con nosotros ilustrándonos sobre la Almudaina. ¿Quieres voltear a la cámara por favor? El Palacio de la Almudaina significa antiguo recinto fortificado, es de origen árabe, aunque del primitivo Palacio de la Almudaina y cuando vivían los árabes aquí que llegaron en el siglo IX de nuestra era queda muy poco, solo queda la Torre del Ángel y el león que hay en el patio de armas central del Palacio de la Almudaina, porque fue siempre residencia de los reyes de los balís árabes. Pero como ya he relatado antes, cuando aquí llegaron los cristianos con Jaime I, el Palacio de la Almudaina fue el Palacio de los Reyes Cristianos. Ha pasado este palacio por muchas reformas, porque el Palacio de la Almudaina actualmente pertenece al Patrimonio Nacional Español. El Palacio de la Almudaina consta de dos partes o dos palacios completamente diferenciados. La parte del palacio que se puede visitar, que es lo que era el antiguo Palacio del Rey de Mallorca, y la parte que no se puede visitar, que es lo que era el antiguo Palacio de la Reina de Mallorca, y que actualmente no se puede visitar porque pertenece a los militares españoles y allí dentro es donde está la comandancia de marina. ¿Qué decir, perdón, que el rey y la reina vivían separados? Efectivamente. Pero no se veían, no había ningún pasadizo por ahí o algo. Se veían, había un antiguo pasadizo que se cree que eran los antiguos baños árabes del primitivo Palacio de la Almudaina. Baños árabes que actualmente están en restauración para que se puedan visitar y que se comunicaban por un estrecho pasillo que había en esos baños árabes. Bien, este sitio se encuentra justamente frente a la portada principal, la fachada principal de la Catedral de Palma de Mallorca. Y estamos frente al paseo del mar del que ya hemos dicho a ustedes que ha sido terreno que se ganó al mar, ya que justamente el mar llegaba, bueno, pues donde nos encontramos nosotros, justamente en el límite de la muralla. Bueno, de aquí haciendo un paseíto podemos hacer un recorrido por lo que es, por ejemplo, el casco viejo de la ciudad de Palma de Mallorca. Efectivamente. Toda la parte, todas las callejuelas, es así como se dice en típico castellano, del casco antiguo de Palma, es todas las calles que encontramos por detrás del Palacio de la Almudaina y de la Catedral. Calles por las cuales nosotros hemos atravesado, cuando hemos ido a visitar en pleno barrio antiguo, en pleno casco antiguo, los baños árabes, que es lo poco que queda en Mallorca de la estancia que tuvieron los árabes aquí en la isla. ¿De qué época? ¿Estamos hablando la misma? Sí, estamos hablando, los baños árabes son del 10, aunque los árabes se establecieron aquí en la isla en el 9, los baños árabes están catalogados del siglo 10. Allí mismo hemos ido atravesando todo el barrio antiguo, con calles muy estrechas, calles que algunas no tienen ni tráfico rodado, que actualmente están intentando hacerlas todas peatonales. Hemos ido viendo las casas señoriales antiguas mallorquinas, hemos pasado por delante de la casa Morey, hemos visitado también una de las mejores casas señoriales que hay en Palma Antigua, que es la casa que pertenece, está adosada a los baños árabes que hemos visitado, que es la casa de la familia España Morey, considerada como una de las mejores de Palma. Bien, esa casa que ustedes están viendo en estos momentos en imágenes y que agradecemos a la familia que haya tenido la deferencia de Permitirnos Central, porque es su casa, es su hogar diario, no es un lugar de exhibición del público, pero para nosotros, bueno, pues lo consideramos como un museo por la gran cantidad de obras de arte que tiene ahí, de pinturas y principalmente la forma como tiene arreglada la casa, que la tiene como un espejito y que además todo está en su lugar, nada falta ni nada sobra. Ustedes como mujeres sabrán mejor a qué me refiero. Efectivamente, es una casa en la que se ve cada cosa en su sitio y no se ve ni una sola mota de polvo en ningún sitio, igual que nos ha enseñado todas las antiguas libreas que llevaban los criados, que llevaban los lacayos, que las tiene y que está intentando hacer un antiguo museo de estos trajes antiguos mallorquines. Bueno, su casa, de hecho, podemos considerarlo como que es un museo, es un museo porque todo lo que hay ahí tiene una gran historia, tiene pues antecedentes, pero esto es un museo de su familia, porque ahí vimos retratos de su abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, en fin, bueno, eso nos da una idea de la grandiosidad del tipo de las casas señoriales aquí en Palma de Mallorca, pero luego en esas callecitas encontramos placitas, encontramos una iglesia muy bonita de Santa Eulalia, enfrente justamente del ayuntamiento de Palma de Mallorca, luego, bueno, pues lo que a mí me encanta es que la gente esté sentada en las terrazas, ahí disfrutando de un café, de una copa, de un refresco y charlando al aire libre y más con este clima que hoy está realmente delicioso aquí en Palma de Mallorca. ¿Qué más nos puede decir sobre este casco viejo de Palma? Bueno, también hemos pasado a través de muchos patios antiguos, patios típicos mallorquines que actualmente el ayuntamiento de Palma, donde también hemos entrado y hemos visitado el salón de actos, hemos visitado el salón donde el alcalde recibe a todas las autoridades su despacho particular, entonces actualmente el ayuntamiento está intentando regenerar todos estos patios a través de verjas, que la gente que hace el recorrido por la Palma antigua pueda ir viendo todo este tipo de patios típicos mallorquines, que son muy distintos a cualquier patio de los que se pueda visitar por la península en España. Y que además los turistas, como lo hemos podido constatar, bueno, pues están muy despiertos a conocer este tipo de manifestaciones arquitectónicas y culturales que se disfrutan aquí en Palma. ¿Qué les parece? Agradezco, Amparo, ¿algo más que quiera agregar? No, darles las gracias a ustedes y que regresen. Bueno, mientras, para terminar este segmento, vamos a seguir disfrutando de imágenes de Palma de Mallorca en su programa Teleclub de Viajes. Lo invito a conocer los destinos turísticos más importantes del mundo en la primer colección en videos en DVD, recorra las capitales de Europa, París, Lisboa, Londres, Ámsterdam, Roma, Estambul, Praga, San Petersburgo y Moscú, como usted los vio en Teleclub de Viajes. Conozca la historia y belleza de estas imponentes ciudades, sin salir de la comodidad de su hogar. Entregamos a domicilio en toda la República Mexicana, seis meses sin intereses con tarjetas participantes. Llame hoy, conozca los destinos más importantes del mundo, como usted los vio en Teleclub de Viajes. ¡Adquiérala ya!